¡Suscríbete al canal! 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 y no los cobre y no sancione como tiene que sancionar. Pero sí los cobró, ¿verdad? Sí, pero no sancionaba a los infractores como debían. Ahora, de todas maneras, la U terminó definitivamente sin ideas. Pero el chino Jiménez con René Torres, René Torres no fue el de antes, esta vez fue inicialista. Toda su oportunidad, también el chino Jiménez, que poco pudo hacer. Y acá lo expulsa, irresponsable Galico. Muy irresponsable. Tú también, ¿cómo vas a hacer? Fue irresponsable Galico para que a los 53 minutos salga expulsado con su equipo perdiendo. Él es el capitán, el experimentado. Además, es una jugada irresponsable, ¿no? Es una agresión cayendo de los dos al piso. ¿Esto fue penal? Ahora que la vi por decimonovena vez, la mano separada de Duarte es penal. ¿Es penal o no? Mano separada del cuerpo. A ver, una de las sensaciones sienta. Sí, sí, es penal. Mano separada del cuerpo es penal. Ahora que la veo bien. ¿Lista? Sí, sí, sí. En esa imagen, ¿qué es la imagen que tiene el árbitro? Ahí, ¿no? Es entre el hombro y el brazo, se ayuda y es intencional. Qué bien define su vida. Mucho partido para el árbitro, mucho partido, ¿crees tú? ¿Qué podemos opinar acerca del árbitro? ¿No? Ven. Realmente lo conseguimos. Esa jugada con Galico, usted me demostró que usted también que es boxeador o algo. No, 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 nada de eso, nada de eso. ¿Nada que ver? Nada que ver, simplemente son calenturas del partido y... Pero ya, todo termina ahí. No he visto gritar goles, señor, pero este gol lo ha gritado, pero diferente. ¿A qué se debe? No, es que la primera vez que hago un gol cuando mi hija está presente en el estadio, ¿no? Es una cuestión diferente. Sí, sí, es distinto el momento, la ocasión y por eso lo grité con todo. Se habló mucho, creció, en la previa, Jorge. Sí, yo creo que yo creo que antes de jugar, ya saben, estaban hablando que tenían los tres puntos y ahí está el resultado. Duarte, eso no es penal, ¿no? Eso no es penal, no sé si... No sé, no sé, no sé. Estamos tranquilos, estamos porque bueno, estuvo una mala tarde y... Bueno, esto... Ya pasó, ¿no? Se va a tener que ir a esto. Profesor, la nitraje fue mucho, ¿cree usted? Profesor, la nitraje fue mucho, ¿cree usted? Sí, gracias a Dios, no personal, contento, contento porque ahí le comentaba a unos colegas tuyos que no se me venía dando, así que... Así que bueno, gracias a Dios pude convertir. ¿Te ganaste tu clásico? No, ganó a León, no es clásico. Te lo digo particularmente porque cuando patea Solís el penal, hay una imagen tuya donde sales gritando y parecía que el que estaba pateando eras tú, ¿eh? Salió la imagen de Solís, bueno, el primer gol también lo festejé, así que hay que festejar los golpes. Siempre festejo los golpes. Muy bien, Brasil, campeón de la Copa de la Confederación y le ganó 3-0 a la selección campeona del mundo de España. Esta es la celebración hace instantes. Un 30 de junio del 2002, Brasil se coronaba campeón con dos vuelos de Ronaldo en el Mundial de Asia. El favorito Brasil para ser campeón del mundo. Y la maldición de que si campeona es la Confederación, es la campeonanza mundial. Las en todas, las en todas. Muy bien, gracias a Giovanna. Gracias. Despedimos esta edición de Teleportes. Quédense como es costumbre con Panorama. Buenas noches.